Bueno Necho, ¿cómo llegan al Conference en Canadá? Un torneo que me imagino que importante para ustedes. Y la verdad que llegamos muy bien, venimos preparando hace ya más de un mes y la verdad que el grupo está divino, estamos todos muy metidos y con muchas ganas de afrontar esto que viene ahora. Me imagino que para todas estas últimas generaciones juveniles, después de lo que fue la pandemia que trastocó todos los planes, como ustedes, todas las competencias, el hecho de poder volver a tener este tipo de competiciones internacionales, que en todos los países, debe significar un reto importante, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda, cada oportunidad que hay de competir, más en el exterior, hay que agarrarla, hay que aprovecharla y bueno, ahora vamos a ir a Canadá y vamos a ir a buscarla. Justamente, enfrente van a estar Canadá, Zimbabue, Chile, ¿qué saben de los rivales que han podido ver? Y por ahora no mucho, pero ya por nuestra cuenta, los jugadores ya estamos empezando a verlos, a buscarlos y nada, empezar a meternos ya en lo que van a ser los partidos. ¿Qué me podés contar del equipo de Uruguay? ¿Cuáles son las principales virtudes de este plantel de Teritos? Yo creo que es un equipo que cuando se prende es muy fuerte, muy fuerte en el contacto, muy duro y después tenemos mucho juego también, los backs, somos bastante rápidos, así que creo que vamos a poder hacer algo bueno ahí. Bueno, no, yo pues sí, vamos arriba, arriba, impecable.